Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez, Konami nos ha confirmado todo lo que va a venir en el cuarto aniversario Esta es la imagen promocional para esto Obviamente con el nuevo mundo, tienen que poner al nuevo personaje en la portada junto a Yu-Gi Como siempre, ¿no? Y eso quiere decir que también nos van a dar fundas y tableros con... me imagino que es la misma imagen Pero bueno, aquí están, justamente en la parte derecha superior Vemos tableros y fundas con esa mismita imagen Y como siempre son dorados y tienen el símbolo de Yu-Gi-Oh! Junto con cuarto aniversario Además de eso, nos van a estar dando otra copia del dragón blanco de ojos azules de DSOD Con esto ya tendríamos las tres copias Una nos la da Kaiba, otra nos la da Mokuba Y por último, esta última copia Pero además de eso, nos van a dar una copia del dragón alternativo Esta sí es la primera copia que tenemos Antes nada más podemos usar la habilidad para poder sacar a este monstruo Pero ahora nos lo van a regalar Voy a poner aquí, para los que no sepan qué es lo que hace este mono No puede ser convocado de modo normal ni colocado, debe ser convocado de modo especial desde tu mano Revelando un dragón blanco de ojos azules en tu mano Eso quiere decir, es muy sencillo de bajar Claro, siempre cuando la tengas ya en la mano junto con otro blue eyes Y solamente puedes convocar de manera especial uno de estos por turno No puedes bajar a dos a la vez El nombre de esta carta se cambia a dragón blanco de ojos azules Mientras esté en el campo o cementerio Es lo que hace posible que lo puedas regresar del cementerio a la mano con la piedra de los ancestros Una vez por turno puedes seleccionar un monstruo de control de tu adversario Destrúyelo Esta carta no puede atacar en el mismo turno que activas este efecto Vale, la verdad es que es muy buena carta Supongo que por eso no nos están dando una sola copia y no la están poniendo en la caja Pero creo que para ir a un deck no es tan wow Creo que como habilidad está mucho mejor Pero bueno, ustedes me dirán en los comentarios qué es lo que opinan acerca de que nos den esta cartita Y nos pasamos a los regalos de abajo Nos van a estar dando un ticket UR de ensueño brillante Juraba que nos iban a dar ya el prismático Ya que desde el año pasado lo agregaron junto con el brillante Pero bueno, nos van a estar dando también tickets UR Uno prismático, uno brillante y uno normal Al igual que los SRs, prismático, brillante, normal Y además un ticket de ensueño SR brillante Para que se vayan preparando qué cartas quieren de las cajas Creo que ahora tocaría hasta la 21ª, si no mal recuerdo Pero bueno, después les comento bien También nos van a estar regalando 1000 gemas Y además un ticket de habilidad Obviamente el ticket es para cualquier personaje que haya salido antes de que te dieran ese ticket Eso quiere decir que llegará hasta Axel Brody Y por último tenemos el anuncio de una nueva estructura IX que llegará también con el aniversario Por desgracia prácticamente todas las cartas confirmadas son reimpresiones Entre comillas porque la primera, la carta insignia de la estructura es en realidad de habilidad Es básicamente como el dragón alternativo que nos están regalando ahora Casi todas las cartas que tiene de habilidad Kaiba de DSOD ya están saliendo Pero bueno, las reimpresas son cartas de consonancia También la piedra de los ancestros Que creo que es muy buena que la reimpriman Y además la carta del espíritu que estaba en otra estructura IX Básicamente creo que la otra estructura IX ya quedará en el olvido Digo, al menos que quieras al cerebro cosmos Pero me... Y la nueva carta que es el Blue Eyes Twin Wars Dragon Esa como dije ya la tenemos también de habilidad Pero por si las dudas la voy a leer ya que no tenemos tan rápido acceso para leerla Las otras cartas si pueden ir al catálogo de cartas Estas no Estas tienes que ir a la habilidad en específico Vale, necesitas dos Blue Eyes Pero debe ser convocado por fusión o de modo especial Enviando los materiales descritos arriba Que controles al cementerio Y en todo caso no necesitas polimerización O sea, tienes la opción de poli o tienes la opción sin poli Este no puede ser destruido en batalla Esta carta puede hacer hasta dos ataques a monstruos Durante cada battle phase Ojo, nada más a monstruos Quiere decir que nada más puedes atacar una sola vez directamente Y al final del damage step Cuando esta carta ataca a un monstruo de tu oponente Pero no es destruido el monstruo Puedes desterrar ese monstruo Entonces está muy buena la carta Ya prácticamente con esto creo que la otra habilidad Que tenía Kaiba ya va a ser como que Y de hecho esta carta fue agregada recientemente a esta habilidad Para hacerla un poquito más decente Y ahora que ya está saliendo es como que Entonces se me hace un poco raro porque es Ya podemos comprar esta estructura de una vez Ya tenemos una copia de esta Ya la habilidad se hace inútil Y prácticamente vamos a estar siempre usando La habilidad de evolución alternativa Para sacar al alternativo más fácil En lugar de tenerlo en el deck Obviamente para gente que también meta el alternativo extra Porque si tienes varios Blue Eyes Es como que no Pues sí, sí puedo sacarlo fácilmente Tengo varios Blue Eyes Pero bueno, todavía falta ver Qué otras cartas van a poner Porque obviamente no van a poner nada más Esta como nueva Obviamente va a venir alguna SR Decente o muy buena Casi siempre todas las decks de estructuras Y X tienen una SR muy 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 buena La primera vez que salió la estructura de Blue Eyes Era el espíritu precisamente Luego la fusión de Neos También es la SR Casi siempre las SR son las buenas Que van muy bien O que hacen muy buena sinergia con la UER Entonces habrá que esperar a ver Qué es lo que viene además de esto Y bueno, para los que pregunten ¿Cuándo llega esto? Según todas las noticias Ahí dice 12 de Enero También en este dice 12 de Enero Entonces todo es 12 de Enero Pero según yo creo que para nosotros es 11 de Enero Creo que es 12 de Enero para Japón 11 de Enero para Latinoamérica Tiene un mal recuerdo Al menos que salga para Japón en la noche El 12 en la noche Pero bueno, de todas maneras Ya estamos avisados de todo lo que se viene en el aniversario Bueno, nos hace falta la confirmación De las promociones que van a venir Como por ejemplo si van a poner 50% de descuento en cajas viejas Y también nos hace faltan las Selection Box Todas las Selection Box deben de regresar Y además la nueva Selection Box La Volumen 4 Si no mal recuerdo, sería esta vez Y a ver qué cartas nos ponen nuevas en dicha Selection Box Tienen que ser 4 nuevas URs Y 8 nuevas SRs Vamos a ver qué pasa Ahora sí, díganme a ustedes qué es lo que opinan Acerca de la estructura Acerca de todos los regalos que nos van a estar dando Qué es lo que van a agarrar ustedes Con estos nuevos tickets de ensueño Según yo nada más No cuenten las últimas 4 cajitas Y listo Ya pueden saber más o menos hasta dónde llega Por mi parte, eso sería todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Para no perderse de más videos Más noticias de Doolings Más filtraciones Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau! 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 ¡Gracias!